Hoy hablamos de Amelia Alcántara que dice que es la mamá de todas las muchachas que están allá en Alofoque y que todas deben respetar eso. Vamos a ver lo que dijo Amelia Alcántara y quiero escuchar la opinión de mi querida Sandra. Escuchemos. En este video ella se refiere al hijo de Santiago Matías. Esto es una de las cosas más asquerosas que yo he visto en medios de comunicación. Con todo el respeto Amelia, pero tú vincular a un infante de dos años que no tiene que ver nada con los medios de comunicación para tú a dar una opinión, eso no es profesional, eso es sumamente asqueroso. Y la gente dice, ah, pero él lo mencionó, pero él es su papá. Él es su papá y él puede mencionarlo a la vez que él quiera. Él tiene el derecho de mencionar lo que él quiera. Entonces yo entiendo que Amelia no necesita mencionar ni hijo, ni necesita mencionar nada de eso. Ella no lo necesita hacer porque ella sabe cómo meterle, se tiene que mencionar nada de eso. Ahora no hay parámetro. Ahora no es nada malo. El video ahora lo pusieron completo. Para poner a la gente en contexto, porque no se entiende, Santiago Matías dice en uno de sus programas que él no va a permitir que su hijo Prince vea un video como el de Yailin de dos personas besándose. Entonces Amelia le responde de que su hijo consume su contenido y él se ha besado con él y a mí. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Prince, permiso, Prince con el tiempo que tiene, va a entender y sabe lo que sale ahí. Y otra cosa, señores, otra cosa, el contenido de los Fox Radio Show no es para niños y Prince no consume el contenido de los Fox Radio Show. Otra cosa, la comparación que se hizo con Carlos Durán, el contenido de Carlos Durán, sí, muchos niños y adolescentes lo consumen. Es un niño de los niños y adolescentes. Ese sí lo consumen mucho el niño y adolescentes. Pero Amelia decir eso, de vincular para dar una respuesta a un niño de dos años es sumamente así. Es más, me la voy a jugar. Tú sabes que Amelia la mandaron a decir eso. No, Amelia la mandaron a decir eso. No, Amelia no la manda a nadie. Claro que sí. Claro que Amelia no la manda a nadie, señores. Ay, Javi. Pero ¿qué tiene que mandar a nadie a decir? Amelia también es muy buena también de corazón y también por defender también a cualquier compañero. Se une también y le mete porque ya tú trabajaste con ella, yo he trabajado con ella. Lo hace también. Claro. Lo hace. Vamos a ver ahora sí el video al cual nos referíamos sobre cuando Amelia habla de las demás chicas de Sintín, que ella es su mamá. Vamos a verlo. Yo he trabajado con ella porque fue que inició el proyecto, es cierto lo que ella dice, cuando tú levantas un proyecto hay que dártela. Es muy bueno llegar con ejemplo, porque nosotros tenemos aquí un año, que venga alguien a hacer programa, así sea fácil, pero comenzar, como estamos nosotros al principio. Arrancar de cero. Es duro. Yo hay que darse. Fue como extremo, nosotros comenzamos y vinieron otras, muy fácil. Es lo mismo. Ah, pues Sandra. Es lo mismo, Sandra. Es muy bueno. Lo que tú encuentras hecho, dale continuidad. No, no, no. Si a un mamá le dice ya. No, no, no. Ya, es que la vas a la diles. Amelia no es mamá mía. Amelia ni hijo tiene. Ella dijo, yo soy la mamá de ustedes. No, 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 no. Permiso, Amelia ni es mamá mía. Ahora puede ser mamá de ellas, pero yo no, yo tengo mucho tiempo en esto. Yo no. Yo tengo una trayectoria. Permiso, no, no, no. Yo tuve una trayectoria. A mí no me hables de que porque eso es sin filtro. No, no, no. A mí háblame de todo lo que yo he hecho. Lo recorrido. Mamá mía, no. Tú no eres mamá mía. Tú puedes ser mamá de ellas, pero mía no. De Sandra Verrocarr, tú, Amelia Cántara, tú no eres mamá. De mí no. No, de mí no. Y eso fue a lo mejor fue para Yulá y no sé, pero de mí no. No, porque ella dijo que todas. Pero mamá mía, tú no eres. De las otras sí, ¿verdad? No. Ya puede empezar de la mano a ella, pero de mí no. Yo no sé ni de quién es para mí. ¿De Sandra Verrocarr no? Sí, mamá. No, porque la cosa es su orden. Yo quiero saber dónde diablo va a parar. Mira la recomendación que te da un ser. Señores, señores, se reconoce, sí. Ha hecho todo. Pero recuerden que todo es un equipo. Claro. Todo es un equipo. Y qué bueno que lo toca. Aquí una figura no es sola. Eso me tira. Con eso voy. A eso voy. El gran problema de Amelia Cántara, que lo he dicho públicamente a ella en su cara, es que no le gusta reconocer el trabajo del equipo. El éxito de algún proyecto no representa a una persona, es el equipo. Tú puedes brindar números, sí, pero es todo el engranaje, tanto delante como detrás de cámaras. Ah, eso te tenía molesto enfocarte entonces a ti, que ella decía eso. No ponga palabra en mi boca. Pero tú lo dijiste. No, ponga palabra en mi boca. No, porque ahora aprovechaste ese odio que él tiene contra ella. Claro. Claro, porque se lo tenía que haber dicho en la cabeza. No ponga palabra en mi boca.